Hola a Frankie López, aquí estoy en la birrería El Primo, aquí voy a disfrutar un poquito de birria, de tu rica, rica birria, que me encanta venir aquí cada rato. La mejor birria de Arandas. La verdad que sí, ay, 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 miren cómo me hacen a sufrir, eh. Miren nomás, una rica quesadilla, a ver a quién se le antoja. Oye, ¿cuánto tiempo ya llevas abierto? Aquí en Arandas llevamos seis años ya. ¿Seis años? Ya seis años, o sea, para que todos ustedes que no han venido se tienen que dar una vueltecita a disfrutar de esta rica birria. Voy a enseñar ahorita cómo prepararla, ¿qué me recomiendas? Cebollita. Cebolla lo primero. A ver. Para que le dé sabor. Vamos a ver, aquí miren, la cebollita, dependiendo a tu gusto me imagino, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? ¿Chilito de botella o de molcajete? No, molcajete como de botella, yo pienso que este es, miren nomás lo bueno que está, eh. A ver a quién se le, yo sé que a muchos de ustedes se les está haciendo agua. Para acabar con la cruz. Al que ande bien crudo, aquí tenemos la receta secreta. Esa la se, esa la se, y no hay muchos aquí en Arandas, ¿verdad? Hay muchos tacos muy buenos, pero birrias, la mejor con el primo. Y no, y eso sí es 100% comprobado, eh. Miren nomás, ¿es un qué? Un manjar. Un manjar, miren nomás, eh. Tienen pues también los frijolitos para cuando, antes de empezar. Miren nomás, eh. Mmm. Miren, y otra de las cosas de aquí, tortillas hechas a mano, eh. Que no se pueden, este, perder. A ver, entonces hay que platicarles a todos, ¿dónde estás ubicado? Estamos ubicados en el kilómetro 2.5, carretera Arandas-Tepatitlán, cerquita de la Glorita de la Gave. A 500 metros, para que no hagan su visita aquí en Arandas, no se les olvide llegar con el primo Navis de Tatemada, justamente a un lado de las máquinas. Y si no andan de visita, de todos modos, si viven aquí, que se vengan, ¿no? Que se vengan, eh. Ahí estamos, cuando quieran disfrutar de una buena vida de Tatemada, estilo Totorito. Aquí los esperamos. Y sería el primo, ven nomás. Miren nomás. Mmm.